Buenas, desde el grupo de mujeres y familiares de presos, toda España, todas a una. Queremos hacerle llegar, en la medida de lo posible, al señor Malasca y al señor Ángel Luis y a todo el núcleo de instituciones penitenciarias, que por favor, que tomen medidas ya de una vez, que ya está bien de tantas mentiras, que apenas hablan en sus discursitos que hacéis en la Moncloa, apenas habláis de los centros penitenciarios, que no decís en ese poquito tiempo ni una verdad, ni una verdad decís de los centros penitenciarios. Bueno, ayer tuvo una entrevista nuestra compañera abogada penalista Cristina Morcillo, en Youtube, en la cual he visto preguntas que le decían que si tenían extorsionados a los internos. Nos consta, en el grupo de mujeres, todas a una, que sí, es real, en algunos centros penitenciarios los tienen, como así decirlo, amenazados, entre comillas, no quieren que saquen información de ninguna clase al exterior, lo cual es, estos señores tienen las cabinas pinchadas, en cuanto ven que comunican una noticia, que ha habido un infectado, ha habido una pelea, cosas así, o les han pegado, cosas así, pues los señores se dedican a corrarles la llamada. Bueno, vamos, es que cada vez esto es más fuerte, porque todo esto no lo sacan a las noticias, a los periódicos, en muchos casos en un periódico que colabora con nosotros, que quiero agradecer, sí que saca todas las noticias, y estoy muy agradecida de ellos, bueno, todo el grupo de mujeres. Bueno, señor Malasca, Ángel Luis, ¿cuándo ustedes piensan ponerse las pilas? ¿Cuándo van a dejar de poner mentiras y decir mentiras? Bueno, si no lo sabe usted lo que está sucediendo, que sí que lo sabe, lo que pasa es que se hacen los tontos, vamos. En el centro penitenciario Madrid 6, Aranjuez, módulo 5, el único que respeta el protocolo de distancia, que tiene equipamiento de EPIS, porque sus compañeros lo tienen, pero ni los usan, el señor Don Rafael, una bellísima persona, no lo conozco personalmente, pero el señor Don Rafael del módulo 5, es el único que sigue las instrucciones, y les dice a sus compañeros que por favor la sigan, y no hacen ni caso. Vamos, señorita Doña Vanessa, que lleva el módulo 5 y otros módulos, me gustaría hacerle una pregunta, Doña Vanessa, del centro penitenciario Madrid 6, ¿por qué usted teniendo EPIS, mascarilla, se la deja colgada en el cuello? ¿Qué quiere, seguir infectando a internos? Si no está usted infectada. Ya dijimos que desde el grupo de mujeres, todas a una, que íbamos a decir, no hombres, tanto buenos como malos, como en agradecimiento, como en presión. Señorita Vanessa, por favor, ese EPI, o esa mascarilla, es para llevarla aquí, en modo de protección ante los internos, no la tenga más colgada en el cuello, que no es un juguete. A sus compañeros también, en otros centros penitenciarios pasa lo mismo, unos que siguen sin EPIS, siguen sin EPIS, lo poco que tienen, son caducados, porque encima tiene la vergüenza de mandar mascarillas caducadas, madre mía, madre mía la situación que viven en los centros penitenciarios. Soto del Real, Madrid 5, módulo 9, módulo 12, cerrado. A los del 9, lo han pasado al 10. ¿Qué pasa? Que esos módulos están cerrados, y ahora los han juntado todos, a pesar de que están cerrados, ¿vale? Los del 9, 10 y 12, los tienen todos mezclados. ¿Qué pasa? Que en uno de ellos, hay un módulo que son los que entraban de permiso. Los cuales los han juntado con los internos normales. Pero señores, ¿qué está pasando? ¿Por qué no toman unas medidas? También nos parece un poco fuerte, que los que llegan de permiso, bueno, ahora no, porque apenas salen los pobres. Encima que lo que cuesta mucho. Cuando llegan de permiso, ¿por qué no los meten en un módulo de aislamiento? Creo que es un poco injusto. ¿Por qué? Ya sabemos que es muy difícil que los centros penitenciarios establecer un protocolo, al menos inténtenlo, están en un comedor todos juntos chocándose. En las celdas, o en los chabolos, como ustedes quieran llamar, hay dos personas, hay a veces hasta más, porque ustedes, en vez de facilitar protocolos, yo creo que los están tirando ahí como perros, porque los perros se tratan mejor. Bueno, en Soto llevan así en 15 días, tres módulos juntados, con gente que se ha leído del permiso, todos ahí. Les recuerdo que en Soto está el primo de Bustamante, lo cual ha dado positivo y está en contacto con los demás internos. Vamos, esto ya es que es increíble. Dando positivo y que esté ahí en el centro. Señor Malasca, Ángel Luis. ¿Qué pasa en Asturias, en Villanueva? ¿Módulo de enfermería? Hay tres. En la misma celda. Uno de ellos presenta síntomas, está bastante grave, no hay ni un médico que lo pueda atender. Entonces, esa persona que está enferma está en contacto con sus dos compañeros en la misma celda. Señores, médicos urgentes en los centros penitenciarios, libertades. Hay gente en los centros penitenciarios que tiene el papel de tercer grado y la libertad en la mano y no los dejan salir. Tenéis cerrada la puerta. Por favor, desde el grupo de mujeres, de presos y familiares de toda España, solicitamos una máxima flexibilidad y se tienen que reunir a través de videollamadas o a través de un Zoom o como quieran que lo hagan. pero esta situación está empeorando mucho. Por favor, las juntas, las juntas, buscar una manera para adelantarlas, buscar una manera de comunicarlos ya que en una junta a lo mejor están presentes tres y falta el psicólogo, el médico, etcétera. Por favor, intentarlo de hacer de una manera, flexibilidad ante los juzgados, los juzgados también pido un poquito de colaboración en la medida de posible ya que la situación ante el COVID-19 en los centros penitenciarios es bastante grave. Bueno, desde el grupo de mujeres, de presos y familiares de toda España, todas a una, pedimos soluciones ya. Gracias por escucharme y espero respuestas pronto. Mil gracias.